Mi invitada de hoy en Negocios es Mariana Olivares. Mariana es psicóloga y bio coach y nos va a estar hablando de un tema bien interesante y es el de las emociones. Bienvenida Mariana a nuestro programa Negocios, qué bueno tenerla acá. Gracias Paola por invitarme, para mí es un placer. Arranquemos inicialmente Mariana contándonos un poco de qué son las emociones, origen y naturaleza. Ok, quiero aprovechar este programa para compartir con las personas acerca de cómo hacerse cargo de sus emociones. Pero para que nos hagamos cargo de las emociones es importante saber de dónde viene, cuál es su origen. Y vamos a conversar desde una disciplina del bio coaching. Desde la disciplina del bio coaching y desde ahí nos paramos como orilla para entender las emociones. Resulta Paola que las emociones son biología, son biológicas, hacen parte de nuestra esencia humana. Hemos creído que son psicológicas, las hemos catalogado ahí, en esa área de la psicología. Y digamos que también, obviamente tienen que ver con nuestra psique. Pero las emociones son netamente biológicas y son bioquímicos. O sea que son líquidos que se segregan por todo nuestro cuerpo. Como son biológicas, son naturales a nosotros, a los seres humanos. O sea que las emociones son esencialmente, los seres humanos somos esencialmente emocionales. Es decir, estamos hechos o las emociones son nuestra esencia. ¿Qué quiere decir eso? No podemos separarnos de las emociones. O sea que no es posible dejar de sentir. El día que tú Paola dejes de estar triste por algo, dejes de estar alegre, dejes de tener rabia, ese día ya no estás, estás muerta. Las emociones son las que nos dan la vida. Y todo el tiempo los seres humanos estamos en una emoción y en otra. La mayoría del tiempo estamos en emociones. Estamos danzando entre las emociones. Entonces ese es como el primer sustento. Que las emociones son biología, que hacen parte de nuestra esencia y que no es posible separarnos de ellas. Y cuando hablamos de eso, de ese, digamos, origen natural de las emociones, también llega una inquietud y es, bueno, y entonces, ¿qué pasa con la salud y la enfermedad? ¿Hasta qué punto las emociones influyen en ese estado? Excelente. Yo digo que las emociones son la vida o son la muerte. Nos crean esos dos escenarios, tanto la vida como la muerte. Nos dan la vida, pero también nos enferman. Los seres humanos tenemos un biorritmo particular a nivel corporal. Todos tenemos un biorritmo. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro cuerpo todo el tiempo está contrayéndose y expandiéndose. Todos nuestros órganos, inclusive nuestra piel, todo el tiempo está haciendo un movimiento. El responsable de ese movimiento son las emociones. Hay emociones que nos expanden y hay emociones que nos contraen. Entonces, en este orden de ideas, el ser humano debe de sentir toda la gama emocional, la tristeza, la rabia, la alegría, para poder que su cuerpo haga este movimiento y que esté saludable. Resulta que en nuestra cultura, Paola, nos enseñaron, por ejemplo, con la tristeza, que no era válida, que no es válido llorar. Estar llorando no es posible socialmente. Si tú ves a una persona llorando y tú le dices, ¿qué le dices tú cuando ves a una persona llorando? ¿Qué le dirías? Si yo en este momento, por ejemplo, me pongo a llorar. ¿Qué le está doliendo? ¿Qué la tiene en este momento en esa situación? ¿Por qué está reflexionando así? ¿O qué le pasó? ¿Qué está sintiendo? Algo le tuvo que haber pasado y siempre decimos, no llore, cálmate. Esa es como nuestra... La reacción inmediata. Exacto. La reacción inmediata es decirle al otro, mira, no llores, porque estás llorando, cálmate. Porque nos enseñaron que el llanto y la tristeza no eran válidos. Resulta que como para yo mantener mi biorritmo particular, es importante sentir todas las emociones, la tristeza es muy válida. No hay emociones buenas ni malas desde el biocoaching. No hay emociones, y yo siempre lo postulo, no hay emociones buenas ni malas, ni primarias ni secundarias, aunque es una teoría muy válida. Simplemente son emociones. Hay incluso profesionales de la salud que se encargan de generar en las personas esa posibilidad de sacar como todas esas energías y emociones a través del llanto incluso en momentos de duelo. Por ejemplo, cuando una persona fallece y la persona todo el tiempo la sacan como de la realidad y no le permiten vivir esa sensación, ese momento como tal de su vida. Exactamente. Y a eso nos dedicamos muchos de los psicólogos. ¿Por qué? Porque naturalmente hemos comprendido que el llanto es natural, que el llanto es saludable, que el llanto es necesario en ciertos momentos de la vida. Mariana, y incluso para los hombres es cada vez más difícil expresar sus sentimientos a través del llanto, porque podría verse como debilidad dentro de la cultura, como trabajarlo. Exactamente. Aunque cada vez es, la cultura les ha dicho a los hombres, los hombres no lloran. Eso ya está como muy mandado a recoger, ¿cierto? Ya hemos entendido un poco. Pero para los hombres no es fácil, porque tienen que ser fuerzas en todo momento. Es importante que todos somos humanos, mujer-hombre, todos tenemos una esencia humana y nuestra biología es, aunque es diferente en cada individuo, es general para todos también. Entonces es importante que los hombres y las mujeres comprendan. Hay una situación que me hace sentir triste. Inevitablemente, esa situación me hace sentir triste. Y tengo deseos de llorar. Cuando tú lloras, tú eliminas ese bioquímico que hay en tu cuerpo, porque la tristeza es un bioquímico, es un líquido. Entonces tú eliminas el bioquímico de tu cuerpo y entras en un estado de serenidad. Después de llorar, te das cuenta de que tú quedas más relajado, quedas con sueño, quedas más tranquilo, porque eso es un proceso natural. Entonces cuando yo detengo el llanto, estoy triste por un evento, pero digo, no, yo no voy a estar triste, ¿por qué? ¿Por qué me voy a entristecer? Decimos muchos. No quiero llorar. Resulta que esa tristeza se profundiza, se profundiza y se profundiza hasta llegar a la depresión. Simplemente por el hecho de no saber en ese momento aceptar mi tristeza. ¿Cómo expresar esas emociones en su momento? Vamos a hablar, la más compleja de expresar para mí es la rabia, porque ahí puedo yo interferir con el respeto al otro. Entonces no es tan fácil de expresar. Pero es importante que cuando tú tengas una tristeza, una rabia, la aceptes. Ese es el primer paso. Acepta que tienes tristeza y que es natural. Acepta que tienes rabia y que es natural. Pero entonces ahí venimos con la enfermedad. Si yo una rabia me la trago, porque yo tengo que ser muy decente, muy de la casa, entonces la rabia yo me la trago, esa rabia se va convirtiendo en rencor. Y ese rencor va pasando a ser odio. Y ese odio me enferma. ¿Por qué? Porque es tanto el bioquímico emocional que tiene mi cuerpo, que se segrega del sistema límbico, que empiezo a sentir enfermedad. Mariana, ¿podemos hablar entonces de dominar las emociones o simplemente de identificarlas y hacerse cargo? Dominarlas, no controlarlas. Porque controlar es como poner unos barrotes, como hacer un esfuerzo. Entonces no vamos a controlarlas, Paola, pero sí es posible dominarlas. Hay una ruta muy clara para dominarlas. ¿Cuál es la diferencia entre el control y el dominio? El dominio es que yo me hago cargo de ellas. El control es que yo las reprimo. Fíjate que es diferente. Diferente. Entonces digamos que lo que te quiero decir en cuanto a la enfermedad es que si yo reprimo las emociones, mi cuerpo va a tener exagerado bioquímico, voy a llegar a la depresión o voy a llegar al odio. Y ese bioquímico empieza a destruir la célula. Mira lo importante de esto, es muy importante a todos ese mensaje a las personas. La enfermedad del cáncer, o sea destrucción de la célula, es generada por estados mentales de preocupación y por estados emocionales no expresados. Nosotros tenemos en nuestras manos la posibilidad, Pau, tú y yo y todos los televidentes, de hacerse cargo de sus emociones. Primer paso, aceptando que estoy triste, aceptando que tengo rabia, digamos esas dos básicas, y luego expresándolas. Pero para dominarlas hay unos elementos que van más allá. Si siento mucho la emoción, me enfermo. Y si no la siento, también me enfermo. El equilibrio. Exacto. Entonces ahí, ¿qué hacer? ¿Qué hacer si me quedo llorando un mes, me enfermo? Si no lloro y me trago esa tristeza por mucho tiempo, me enfermo. Entonces la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Cómo dominarlas? Y vamos a hacerle como la ruta que tenemos en el bio coaching que es muy específica. La ruta es, Dios es grande y Dios nos hizo perfectos. La ruta es muy simple. Respire y duerma. Así de sencillo. Se dominan las emociones. Cosas que muchos no lo saben porque no nos lo han enseñado. Resulta que el oxígeno es el único catalizador emocional. O sea, es el único que entra a tu cerebro y se mezcla con ese bioquímico y lo cataliza, lo frena. Es como si tú cerraras una llave. Eso hace el oxígeno. Por eso cuando tú vas a tener un hijo te dicen, respira. Cuando tú te van a poner una inyección te dicen, respira. La respiración. Cuando yo estoy triste, acepto la tristeza, la expreso, o sea, lloro y respiro conscientemente. Tomo aire, lo guardo un momento y expulso. Y lo hago varias veces. Ese oxígeno va a ayudar a mi cerebro a procesar las emociones. Pues Mariana, de verdad que muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Negocios. Contarnos un poco sobre el tema de las emociones. Cómo dominarlas, como usted mencionaba. No controlarlas. O sea, no reprimirlas. Por decirlo de alguna manera, sino aceptarlas. Aprender a vivir con ellas, pero sobre todo que no se conviertan en enfermedad. Así es. Respirarlas, que es lo más importante. Gracias a ti por invitarme. Este es Negocios. Ya regresamos.